Sabes lo importante que eres en mi vida Y me dejaste sin ti Te llevo a mi recuerdo en lo más profundo Te quisiera decir Siento que me falta el aire Cuando tú no estás aquí, aquí, aquí Vives en mi mente Dejo de pensar Tenerte en mis brazos Vuelvo a enamorar Mi vida se derrumba junto con mis sueños Desde que tú ya no estás Quisiera que volvieras para enamorarme Te lo vuelvo a decir Siento que me falta el aire Cuando tú no estás aquí, 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 aquí Vives en mi mente No dejo de pensar Tenerte en mis brazos Vuelvo a enamorar Estoy fuera de control contigo Así es como yo funciono Como mi mente funciona Mi sangre fluye solo por ti Vives en mi mente Dejo de pensar Dejo de pensar Tenerte en mis brazos Vuelvo a enamorarme Vuelvo a enamorar Vuelvo a enamorarme Vuelvo a enamorarme